Es nuestra amiga Ya no es Jin ¿Me estás amenazando? Así es Eso es una mala idea ¡Jin! Hola a todos, como veis hoy os traigo un nuevo videoblog de Cosas de Cine para hablaros de X-Men Fénix Oscura La verdad es que para ser la última película de Fox sobre los mutantes deja mucho que desear Para empezar, la película ya parte de un fallo de continuidad pero brutal porque en la película de Apocalipsis vemos que Jin Grey utiliza los poderes, de cierta manera de El Fénix y en esta película en El Fénix Oscuro nos explican como Jin Grey consigue los poderes del Fénix Oscuro años después de lo que ha sucedido en Apocalipsis Lógica lógica de Fox que es que todas todas las películas de X-Men que ha hecho Fox tienen algún que otro fallo de continuidad todas y lógicamente en esta última pues no podía ser menos La banda sonora es de Cimer y es genial es una de las cosas que más me ha gustado de la peli los personajes sinceramente carisma ninguno ninguno no tienen carisma o sea para nada única cosa buena para mí es la actriz que hace de tormenta que tiene cierto parecido se le da un aire a Halle Berry y eso pues me gusta la señorita Lawrence vale para lo que sale en la peli encima que ya el personaje está súper mega retocado vale porque Raven es mala vale en los cómics era amiga de Magneto en la serie de animación de los 90 era amiga de Magneto y era mala vale ya la retocaron para que fuera buena y chica para lo que sales en Fénix Oscura haberte quedado en casa ostras Dani entonces estás diciendo que la película es mala a ver no es mala pero es una película que sinceramente no aporta nada o sea no aporta nada te vas del cine con una sensación como diciendo y vale muy bien me alegro de lo que habéis hecho no sé si es que después de haber visto Endgame las expectativas de ver una peli de superhéroes están altas no lo sé pero bueno lo único bueno que tiene es que a partir de ahora cualquier película que vaya sobre los mutantes es de luceme así que me quedo con eso bueno tienen que estrenar New Mutants en teoría así que a ver esa volviendo a Feliz Oscura la trama muy simple simplona o sea me esperaba lo dicho me esperaba mucho más mucha epicidad sí vale hay alguna que otra escena de acción que me gusta muchísimo pero tampoco es eso que tú digas guau que pasada muchos estaréis diciendo entonces Dani está claro que no nos recomiendas esta película hombre si os gustan las películas de los X-Men y ya las habéis visto todas y estáis acostumbrados a sus fallos de guión a sus errores de continuidad y a verla para ver cómo acaba este despropósito de saga si no os gustan las pelis de superhéroes y no se os van entre los X-Men no gastéis el dinero y también la película de el sótano de mar que pinta el tráiler muchísimo mejor que la película de X-Men sinceramente en fin es que contaría un montón de cosas pero incluso quería comentar un par de cosillas que pasan en la peli pero son spoilers así que me callo y para acabar ya sabéis solo me falta por decir esa gran frase que todos sabéis que es esto es lo que hay deseando saber que hace el señor Kevin Feige con los X-Men y con estos dos multiversos puede pintar super bien ¡Gracias! ¡Gracias!